y qué onda raza somos la banda bastón estamos aquí en la tienda de discos de nuestro compa la gran m en revancha una tienda muy bonita muy bien surtidita y les queremos recomendar doctor supremo cinco discos de rap que a nosotros nos parecen casi que indispensable si ya los conoce tenga los en vinil si ya los tiene en vinil reprodúzcalos si no los conoce denles una oportunidad son grandes discos que les recomendamos fallan son calados por el tiempo no señor mira empezamos con este es un clásico yo diría que probablemente el mejor disco de r&b o incluso el mejor disco de hip hop hecho por una mujer así es que es este disco de mis education o flowering hill no tiene fallas están muy bien blindado por todos lados de la grabación la mezcla las colaboraciones que tiene puede ver usted desde de ángelo carlos santana por ejemplo y déjeme decirle señor gobernador que este disco fue producido y mezclado por mi amigo personal de joe butcher nicolo que también hizo el disco luces fantasma de la banda bastón de hecho este fue uno de los discos que por los que decidimos que yo de butcher mezclar así es un clásico tremenda ingeniería estamos recomendando al margen del rap no y el hip hop son como discos de hip hop based pero que en realidad pues tiene otro cotorreo no este este el origen tiene mucho rap y mucho cantado este este no tiene rap de hecho es de este es también uno de esos súper grupos mira charmel carmel se llama no creo que es de miedo y ese este stand de romero nakamura el productor aquí con el nombre de lo baj a mira aquí viene también este demon alban también este se emparenta con el siguiente disco este este es muy bueno es son digamos que bits de rap pero con con cotorreo romántico cantado encima es un pedo este conceptual lo bach se llama como música para hacer el amor a tu morra no a tu a tu viejona se conecta con este que es el tron 3030 mismo productor exactamente dando de romero nakamura de california si mal recuerdo es el bato y en este disco si es rap que es del de funk y me o sapien uno de los raperos que yo creo que más ha incluido la banda bastón del tron tirados en chori de digo del del da funk y me sapiens que es uno de los emcees o raperos que más incluido la banda underground este muy bueno está también estamos recibo mato mi hijo hattori también es parte de y este día este este proyecto fue el que dio digamos salida a lo que después por el amor exacto no es de ahí es donde estaba mi jugador y en gorilas en este disco no canta ella pero es el mismo crew de hecho en este de lo bajo también está este demon alban como que se cotorraran en ese momento esa bandita de 100 discos muy buenos echenes un ojo son discos para ir del principio principios de los 2000 este como les digo calados ya por el tiempo este otro que les voy a recomendar es más moderno no 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 encuentro el año pero este reciente se llama kiefer el vato creo que se pronuncia kiefer se dice kiefer no tiene varios de este discos en ese cotorreo me gusta mucho a me gusta mucho de esos es de este como hip hop instrumental no más que el vato es muy talentoso es como un vato que pone beats y toca bien cabrón de este encima de teclados no así piano es como según yo es como como jazzista no sé la verdad no sé mucho del vato no gusta clavar en eso pero me gusta lo disfruto un montón no como que los beats que hace son bien propositivos super clean bien a gusto y pues es un virtuoso no desde de las declaraciones que este este disco lo pones en tu casa cuando andas ahí como que entre cocinando ahí para la carretera también está muy bueno también a gusto sí 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 me gusta mucho y tiene varios el vato muy muy en ese pedo no como como pues esos rolitos de rap bien tranquis donde la voz es después algún algún piano un sintetizador no estamos estamos está muy a gusto sí para cerrar este disco de productor madrid con el super rapero freddy gibbs esto esto también no le falla la verdad es que el piñata este es un discazo si es este no si es ese es un disca saso es que tiene varias portadas en un recuerdo este y bueno aquí van a ver freddy gibbs creando en su top o como uno de los mejores con mucha hambre no de que lo conozcan de que lo topen los skills están en punto y madrid que madrid que aquí yo creo que se lució por si siempre es un trabajo muy exquisito los amplios en las construcciones de los bits de todas estas secuencias aquí yo creo que le echo muchas ganas este disco eso la producción está buenísima existe también la versión instrumental y de hecho también hay en vinil tengo una versión del terminé blanco instrumental y con este disco empecé a agarrar un cotorreo justo porque está tan rico la producción de bajarle el pitch si tienen el vinil áganlo está bien chingón bájale el pitch a todo a tu torna y escuchar si tiene la versión instrumental si no este también están bien chingón de oír así pitch down este disco alta recomendación pues bueno hay que daron cinco recomendaciones de rap indispensable es una vuelta por acá a la tienda de revancha y también el 2 de junio a ver a la banda bastón en el auditorio bebé y nos vemos chilo ah 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 Gracias por ver el video.